Copa impulsará vuelos a Venezuela a aprovechar el repunte económico. Copa Holding Sociedad Anónima planea impulsar los vuelos a Venezuela, cuando una incipiente recuperación económica impulsa la demanda de viajes. También se prevé que habrá nuevas conexiones a Colombia. La aerolínea con sede en Panamá tiene como objetivo agregar ocho nuevos vuelos a los 35 existentes por semana, dijo el martes el gerente general de Copa en Venezuela. Roberto Pulido. Las conexiones eran con la capital y otras tres entidades con Ciudad de Panamá, indicó Pulido en una entrevista en Caracas. Las relaciones entre Venezuela y Colombia también sirven como una oportunidad para las aerolíneas retomar sus operaciones. Tal es el caso de Bingo, una aerolínea de bajo costo de Copa, que espera por la autorización de ambos gobiernos para iniciar sus vuelos. Turquía, Irlínez e Iberria de España se encuentran aumentando operaciones en el país tras siete años de caída. La economía venezolana tuvo un incremento de 7% el año pasado, el más rápido desde 2007 según el Fondo Monetario Internacional, reseñó Bloomberg. Nuestra tasa de ocupación actual está por encima de 80%, dijo Pulido. Eso es muy alto. También se estiman conexiones adicionales hacia Maracaibo, una necesidad para quienes se vieron limitados de opciones en los últimos años. La llegada del COVID-19 y las sanciones de Estados Unidos tuvieron un gran peso en esa situación. Aunque en el caso de estas últimas, la invasión rusa-Ucrania ayudó a suavizar las restricciones en Venezuela en el campo petrolero. La ruta incorporada en junio de 2022 por Copa hacia Barcelona, Anzoategui, desde Panamá se visualiza como la de mayor crecimiento en el país, según el gerente general. El gobierno venezolano mantiene desde hace años una deuda con Copa debido a que los controles de divisas impidieron que la empresa obtuviera ingresos. Sin embargo, en la actualidad la mayor parte de la economía se encuentra dolarizada. Sobre esto, Pulido manifestó que no se ha llegado a una solución entre la empresa y el Estado para encontrar una forma de pago.